La primera de muchas más campañas de castración se realizó el pasado domingo 19 de septiembre en la comunidad de Zarcero. 54 animalitos entre perros y gatos se encontraron para su esterilización en el salón de fiestas del Redondel. Minutos antes de las 8 de la mañana, los primeros guavos y miaos ya se escuchaban en una mañana fresca típica de este hermoso lugar. Caritas de asombro, nervios y sin saber qué ocurría, poco a poco los caninos y felinos ingresaban para ser pesados, tomar sus datos y posteriormente esperar su turno. Perros al lado izquierdo y gatos al lado derecho, por aquello que el refrán como perros y gatos no jugara una mala pasada, aunque se debe resaltar que el orden reinó durante las casi 7 horas que duró la actividad. Los veterinarios encargados de llevar a cabo las cirugías fueron el doctor Andrés Barquero, de la clínica de Zarcero, y el doctor Blas Rivas, colaborador en la campaña, junto a estudiantes de la Escuela de Medicina y Cirugía Veterinaria San Francisco de Asís. Además de un entusiasta grupo de voluntarios zarcereños que dieron su mejor esfuerzo y pusieron todo su amor para que la campaña fuera un éxito. Las labores fueron divididas en anteriores reuniones, los encargados del ingreso de pacientes y sus dueños, el área de comida y ventas, los que ayudaban a aclarar dudas y educar a los asistentes sobre temas de cuidado de sus mascotas y la importancia de esterilizar, los que preparaban los animalitos para la cirugía, colocando la preanestesia y rasurando, la parte más delicada, las cirugías. La zona de posoperatorios, en donde el cuidado y chineo a cada paciente, tuvo la atención personalizada en todo momento. La primera campaña de castración realizada deja un dulce sabor de boca, porque con 54 cirugías exitosas y cientos de animalitos menos en abandono en un futuro, se convirtieron en el motor que impulsará cada campaña futura. Cada dueño de perro o gato se llevó la satisfacción de saber que su mascota estuvo en todo momento en las mejores manos, manos de voluntarios y profesionales unidos por una sola causa, el amor hacia los animales. De aquí en adelante, cada animalito de estos gozará de una vida más saludable, feliz y segura. Una segunda campaña de castración ya está en camino y se espera sea igual o más exitosa que la primera. Gracias. 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 Gracias.